3, 4, andar bien atrás, 10 segundos, hasta abajo, 10, 2, levanta, 2 segundos, cambia cambio, atrás, 10, 2, 2 segundos, 2, levanta, 10, 1, 2, atrapa, 10, 1, 2, levanta, 10, 1, 2, направo, Arriba en la cadera, cadera, ponen las piezas hacia arriba, sostengo, sostengo, eso, bien, bien, vamos a mí, vengo, bien, vamos a hacer negashé, vamos para negashé, ¿sí? Vamos a combinar el negashé con poniú, ¿se acuerdan el poniú? ¿sí? Que he fundido, eso, bien ahí, el marto bien medio, eso, muy bien, entonces vamos a hacer, presten atención, si quieren acercarse, vamos a hacer la preparación al otro día, para razón para razón para razón para razón para razón para razón, y un muerdero ajiú de pie, al dilever bajo, al dilever fermé sin cerró. Ah, se los hice cantando. Corra. No.